Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, sábado 28 de mayo, tiempo la información con Meganoticias Veracruz. Denuncian derechohabientes falda de aire acondicionado en diferentes áreas del Hospital del INSS número 14, ubicado en la ciudad de Veracruz. Urge atender las carencias e infraestructura del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, que desde hace años no cuenta con las condiciones básicas. La obra de remodelación del edificio sede del Instituto Veracruzano del Deporte y que compartirá sus oficinas con la Procuraduría del Medio Ambiente, será entregada a finales de junio. Para evitar inundaciones se lleva un avance del 90% en la limpieza y desasolve de canales pluviales del puerto de Veracruz. Agua estancada con limo, drenajes y dragantormentas asolvados es lo que se observa en diferentes puntos del mercado malibran de la ciudad de Veracruz. Está usted bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz.